lo primero que nos encontramos cuando abrimos adobe premiere es la opción de crear o abrir un proyecto un proyecto en premiere es un pequeño archivo que almacena toda la información de lo que va sucediendo en el proceso de edición tiene información de las secuencias transiciones vídeos audios puntos de corte en definitiva es el responsable de volver a colocar todo en su sitio cuando abrimos un proyecto que ya comenzamos anteriormente se diferencian de los demás archivos porque tienen esta extensión y además ocupan muy poco espacio ya que no contienen en su interior ni vídeos ni audio ni fotografía lo único que tiene son referencias de dónde están ubicados estos archivos por lo tanto si en algún momento en la edición cambiamos de lugar o eliminamos un archivo que forman parte de un proyecto premiere no lo va a encontrar y nos va a mostrar el siguiente mensaje si te ocurre esto no te preocupes porque en el vídeo problemas comunes al editar en premiere te muestro cómo solucionarlos una vez que sabemos que es el archivo proyecto veamos cómo crearlo estás preparado si abrimos adobe premiere lo primero que nos encontramos en la ventana de bienvenida es la opción de crear un proyecto o abrir uno existente y es que si en un proyecto es imposible poder usar el programa a la izquierda nos encontramos con cuatro botones enmarcados en óvalos si queremos entrar rápidamente en un proyecto que ya hemos empezado a la derecha nos muestra un listado con los proyectos que hemos abierto recientemente esta lista viene ordenada por defecto según su última apertura mostrándote al principio los proyectos en los que hemos trabajado hace menos tiempo pero usando este desplegable la podemos ordenar también por nombre tamaño o por tipo otra opción que nos da es poder escribir el nombre del proyecto en este filtro por ejemplo si escribo diccionario me mostrará sólo los proyectos que contengan esa palabra en su título si no se encuentra en la lista usaremos el botón abrir proyecto y se nos abrirá una ventana para que busquemos el archivo explorando la unidad de almacenamiento donde lo hayamos guardado los botones de nuevo proyecto de equipo y abrir proyecto de equipo es una nueva característica de premiere que permite que un grupo de personas trabajen en un único proyecto compartiéndolo para ello se necesita iniciar una cuenta de adobe creative cloud el proyecto se irán modificando en tiempo real mientras trabajan varias personas en él si pulsamos en nuevo proyecto pues creamos un proyecto desde cero y en abrir proyecto de equipo entraremos en un proyecto ya creado para crear un proyecto nuevo pulsamos nuevo proyecto y se nos abrirá la ventana nuevo proyecto le damos un nombre para diferenciarlo de los demás no dejes nunca la opción de sin título si en un futuro vuelves a crear otro proyecto usando este mismo nombre si pulsas sin querer en sobre escribir perderás todo tu trabajo voy a darle por ejemplo el nombre de capítulo 01 en ubicación premiere guardará el archivo de proyecto en una carpeta que crea el programa de forma predeterminada y que nos muestra su ubicación en este diálogo podemos en este momento elegir otra ubicación diferente por ejemplo una carpeta que hayamos creado en nuestro disco duro para este ejemplo he creado una carpeta en documentos que he llamado proyecto diccionario para seleccionarla pulsamos en examinar la clicamos y pulsamos en el botón elegir a partir de este momento premiere guardará en la nueva carpeta asignada el archivo del proyecto junto a todos los archivos temporales que va generando el proyecto durante la edición las siguientes pestañas se van a usar para configurar el proyecto y lo veremos más detenidamente en los siguientes vídeos de esta serie estos ajustes se pueden modificar en cualquier momento de la edición por lo que en la mayoría de los casos se dejan tal y como están y se termina el proceso de creación del proyecto pulsando en aceptar si vamos a documentos y abrimos la carpeta proyecto diccionario tendremos ya dentro el archivo del proyecto que hemos creado bueno espero como siempre que este vídeo del diccionario de premiere te haya sido de ayuda en el siguiente vídeo veremos cómo configurar la pestaña general paso a paso si no quieres perderte lo no te lo pienses suscríbete al canal que es completamente gratis un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo ah ah ah